Si tiene algo de tipo eléctrico o algo así, me revienta. ¿Qué tiene? Tratatavo. No, no, no. No le quito una mierda. Súper, en serio, tiene súper diente, bro. Súper diente. ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo! A este pedazo de juego. Tengo un nuevo equipo igual, pero no exactamente igual, ¿vale? Tuvo un problema, ¿vale? Este episodio es la segunda vez que lo grabo. Y en la primera se me fue la luz en medio del episodio, por lo que, uno, el archivo se corrompió el del vídeo, y dos, no se guardó la partida. O sea, guardé la partida en medio del episodio, así que no podía volver. Así que he tenido que reiniciar la ROM, volver a capturar a los Pokémon. Y bueno, pues, por ejemplo, este me ha venido con el polvo plata, que ahí está, existiendo. Y tenemos a Popplio, que salió de otra naturaleza, le he puesto la misma por Pokégex, ¿ok? Y con los mismos ataques, espero que esté todo igual, espero que no haya nada diferente. Y dicho esto, vamos a comenzar con el episodio que se viene cargado, porque tenemos capturas, combates, y además, como ya he probado algún combate, son una mierda, ¿vale? Son una mierda. Tienen las estrategias más surrealistas que os podáis imaginar. Y de verdad, tenemos que ir siempre leveando, porque va a ser muy jodido. Así que primero que nada, vamos a ir hoy al laboratorio del Profesor Kukui, y como ya digo, vamos a hacer un montón de capturas, que dice un montón, dice dos, lo sé, tal cual. Pero necesito que, por favor, me salga algo que no sea débil contra el tipo eléctrico, ¿vale? En el anterior intento, si os voy a ser sincero, me salió un Slowpoke, que es literalmente una mierda, porque es débil contra el tipo eléctrico, así que lo que necesito en este caso sería algo diferente, ¿vale? Solo he visto ese encuentro, la verdad no sé si habrá algo más. Solo espero que me salga lo que me salga, no sea débil contra el tipo eléctrico. Dicho esto, vamos a capturar el primer Pokémon de la ruta, que tenemos un Wotagrass. Primer Pokémon de la ruta es un... La... Santa madre. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un Wingle? ¿En serio? No me lo voy a creer, chicas, de verdad, un Wingle, tío. No me lo podría yo ni creer, tío. ¡Hostias! Vaya mierda. Esto es malo, pero malo con ganas, ¿eh? No porque el Pokémon sea malo... ¡No, no, no, no! Respira. 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 Vale. Respiro. Que no sea buen typing no quiere decir que no lo quiera, ¿vale? Vale. Uno. Dos. Tres. Puta madre. Por favor, entra, Wingo. Ojo de estas a un pixel, no me jodas. One. Two. Three. We got him, sir. Sir, no. Sir. Capturadísimo este Wingle, que sinceramente no me hace mucha ilusión, pero es un Pokémon más y es literalmente lo que necesitamos ahora mismo. Así que hace bala, además, sube nivel 10, lo cual está bien, que podría prender algún ataque, no sería nada mal. Y, por supuesto, este Wingle se va a llevar un mote y ese mote va a ser salva, ¿vale? Desde salva te llevas el mote de este querido Wingle. Sé que es su Pokémon favorito, así que, obviamente, cuando lo he visto, digo, vale, este va para salvo directo, ya que me canjeo. Hoy, ya sabéis, en Twitch podéis canjear el conseguir un mote de un Pokémon guay de Paraguay para la serie, así que lo canjeo se lleva el mote de este Wingle, que a ver qué tal. Tres PS, menos mal. Vaya crítico le he matido. Pistola, agua, gruño y subversónico. Volaría que tuviera algo eléctrico porque, literalmente, algo volador porque no tenemos nada. Sí, no, no tenemos nada, ¿vale? Tenemos un severo problema contra un Pokémon de tipo eléctrico, chicos. Como nos salga un Pokémon de tipo eléctrico, nos revienta. Pero nos revienta. Vamos a saltar esto un poquito así con Turbo porque la verdad es que no le importa a nadie, literalmente. Y después vamos a proceder a hacer algún combate por la zona. Así que, bueno, me da bastante miedo, digamos. Bueno, haría que me dieran un Rotom en vez de una Pokédex de mierda, la verdad. Aquí te lo voy a negar. Vale, chicos, ahora vamos a proceder a hacer los primeros combates, ¿vale? Que de aquí por esta zona hay combatitos. Lo que pasa es que me gustaría levear primero un poquito a Wingle, ¿vale? Porque, repito, como nos sacan un Pokémon de tipo eléctrico, voy a perder el loque y no me sale de lo guay. Gente, ya estamos de vuelta por aquí y he leveado un poquito a salva, ¿vale? Ya está a nivel 10. Y, por cierto, ha aprendido a ataque ala, ¿vale? Está bastante bien. Otro Pokémon más neutro, lo cual es raro. Tenemos a los tres neutros. Bueno, haría un poco más de variedad. Vamos a enfrentarnos a los entrenadores de esta zona de aquí abajo. No voy a ir de venidas con salva porque la verdad no es que me apetezca de demasiado. Bueno, vamos, pues. Vamos a luchar contra este y contra el lado de abajo antes de continuar porque, además, tenemos que subir bastantes niveles si no queremos morir, ¿vale? O sea, aunque parezca así más gilipollez, es verdad. Si no le vemos, morimos. Gravin, ¿vale? Vale. Esto tiene chispa, chicos. Esto seguramente tenga chispa, cosa que nos viene muy bien a nuestro equipo Pokémon, la verdad. Pistola agua. No he puesto las animaciones para variar, o sea, soy yo que os esperáis. Sobre picadura, pistola de agua, pim pam. Chispa. La madre. Menos mal que lo ha aguantado. Menos mal que... Menos mal que el blechito lo ha aguantado, chicos. Estábamos... Tenía... Me daba mucho miedo porque... Literalmente es una jodería. A ver. Ojitos tiernos es el gruñido con prioridad. ¿Qué más tiene? Paras. Vale. Contraparas. Tenemos el cambio bastante, bastante facilito. También podría haber sacado realmente al otro, pero... Vamos a probar a la calvita para que le veáis de una vez. Además que le hago un por cuatro porque creo que es un bicho plantar. Así que... Le voy a hacer literalmente tres hijos y medio. Está nivel siete, además. Por eso no me han matado al otro. Que si no... Sobre el de ship. Ataque ala y he explotado. Vale, adiós. Me han dejado tiritando a blechito. Cosa que no me hace mucha gracia, la verdad. Este objeto es un despertar. Bueno. Si me duermen, pues hoy ya lo haremos. Amigo. Amiga, perdón, amiga. No habéis visto todo esto. Ahora, mira qué moneda de Pokémon tengo. A ver. A ver la moneda de Pokémon, ¿eh? A ver que luego vea yo. Dos Pokémon. Que es un... ¿Qué leja? Le parece que está de panita. A ver a qué nivel está. Al... Vaya. Para la rapidez. Vamos con rapidez, sí. Contra, le quitamos una mierda, más o menos. Campo de niebla. Vale. Campo de niebla. Ok, rapidez. No le quito nada. Daño secreto. Chicos, de verdad. Soy lamentable. No he puesto las puñetales animaciones. Me baja la teca especial. Daño secreto cambia de tipo si está en un campo. No lo sé. Bueno, acabamos con Clefam. ¿Vale? Está bastante, bastante bien. Y ahora me saca un Deerling. Ojo. No, no. No, no. Deerling. Pues menos mal que tengo a salvar. Si llego a capturar algo. Un esloquebook que estaba muerto que nada. Vale, Deerling. Nivel 9. Que por cierto, chicos. Semilla bruma. Me da igual. ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado. Vamos a ver. Drenadoras. Qué asco. No se cura nada. Creo que lo mato. Vamos a salvar. Vamos a salvar. Ataqueala. Vamos. Vamos. Salvita, como siempre. Nos salva el culo. Bastante correcto. Me cachis. Me cachis. Pose que era fuerte. Pose que es fuerte. Ahora mismo. Cosas que me preocupan. ¿Por qué no tipo eléctrico? El planta ya me preocupaba. Pero ya puede dejar de preocuparme tanto. El tipo eléctrico. No me cago en garbanzo en el culo. Creo que ahora toca tutorial, ¿verdad? Qué pereza, Dios mío. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay. Por cierto, chicos. Me autoimpuesto la norma de poder comprar una poción por tienda, ¿vale? Me han dicho que estos juegos son muy jodidos. Y una poción. Tengo super pociones. Tengo revivires máximos. ¿Una banda Focus? Gracias ahí, ¿eh? Vamos a comprar una super poción. Esto está bastante bufado, ¿no? La tienda está bastante bufada. Me dicen repelentes máximos por 50. Eres mi padre, tío. El creador de este juego te juro que es mi padre, tío. Vamos a comprar también 12 pokebos para tener 20. Y vamos a darle inmediatamente a salva la banda Focus. Porque creo que la va a necesitar bastante. Pero como me salga ahora un Pikachu, pues pierdo el bloque. Que, por cierto, creo que ahora ya tocan combates más o menos jodidos en la escuela de entrenadores. O sea que... Hay que ir bastante, bastante preparados. ¿Cómo que es? El Taurus, ¿vale? Perfecto. Vale, pues antes de nada vamos a hacer una cosa bastante clara en esta escuela de entrenadores. Se llama capturar. Vale, aquí tenemos que capturar, ¿eh, chicos? Por favor. Algo que no sea tipo agua voladora, tío. Repartir experiencia. Gracias, la verdad es que lo... Está bastante, bastante panita. Solo pido, por favor, que no me salga un tipo agua o un tipo eléctrico. Cualquier cosa me vale. Podría luchar contra todo Dios, pero mira. Uy, mira, un objeto. Opción, ¿vale? No me quiero suicidar, ¿vale? Así que vamos a capturar aquí y... No. Dime que no es obligatorio. Eh. Soy invisible. Antídoto, vale, ok. Y por aquí que hay otro objetito que lo he visto hacia afuera. Antiparalizador, vale. Tenemos ya prácticamente para curarnos todo. Por favor, un buen Pokémon de ruta. Lo pido, por favor. Lo pido, por favor. Primer Pokémon de la ruta. De la escuela de entrenadores. Es un... Muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Pero que no me mate. ¿Sabéis? Es que me puede matar, si quiere. Bueno, y si no quiere también. Supersónigo. Fallo. Ah, no, él se confunde. Tío. Me cago. Claro, es que está al once, tío. Es que está al puto nivel once. Pégate. ¡Vamos! Grande Magnemite. Pues se va a tirar una Pokéball. Tengo que tirar Pokéball ya, chicos. Pokéball. Pokéball, por favor. Por favor, entra. Entra Magnemite. Entra por... Por todo. Por todo. Uno. ¡Mierda! Que se pegue, que se pegue. ¡Vamos! ¡Dios mío! Por favor. Entra Magnemite. Entra Magnemite. Entra Magnemite. Entra Magnemite. Entra, entra, entra. Por favor, entra, 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 entra. ¡Mierda! ¿Está confuso? Ya no está confuso. Póntate uno. Vale. Se me ha olvidado por las animaciones. Lo sé. Por favor. Necesito este Magnemite, chicos. Lo necesito. Uno. Dos. Tres. Señor. Vámonos. Clave. Muy clave. Muy clave este tío. Clavísimo, bro. Clavísimo. Algo que resiste el eléctrico. Por fin, tío. Por fin. Menos mal. Se va a llevar Stephen de Stephen Borean. Te llevas el mote de este querido Magnemite. Si llegamos a no capturarlo... Bueno. No sé lo que le hubiera echado el Poplio. A ver. Es posible que me lo hubiera matado, inclusive. Según el equipo. De locos. Ah, vale. Con esto ocurren los problemas de estado de panita. No por nada, sino para que el próximo Magnemite... Si nos sale otro Magnemite, que nos deje huir, ¿vale? Huye de este lugar y como me salga un Magnemite a nivel 18, nos mata. A ver, Stephen. ¿Ya te has pegado lo suficiente para pegarte en toda la aventura? Bueno, un ataque. ¿En serio? Mis naturalezas, chicos. Mis naturalezas. Me voy a curar el centro Pokémon y nos enfrentamos a los primeros entrenadores, chicos. Por cierto, ya tengo el repartir experiencia, cosa que me viene bastante bien. Bueno, no se ha quedado nada de subir de nivel. La banda Focus, por cierto, me va a salvar el culo bastante. Así que venga, vamos a enfrentarnos a este crío. Supongo que podré, ¿no? Hola. ¡Eh! ¿Te venías de las técnicas? Menos mal que solo te retas si hablábamos. Porque si llego a entrar aquí y tiene algo de tipo eléctrico o algo así, me revienta. ¿Qué tiene? Ratatabo. No, no, no. Ojalá haber abierto con... Con Poplio. Que me lo reventaba con... Puzco activadora, pero bueno. Nivel 10. Hay que tener cuidado. Eh... A ver, dejadme ver un momento los datos. Tengo más ataque especial, pero tiene 20 más de potencia de Akeala. Pues mira, en los valores que estamos creo que la potencia va a ser más importante. Ataqueala no le quito una mierda. Súper, en serio, tiene súper diente, bro. Súper diente. ¡Golpe bajo! ¿Cómo coño tiene golpe bajo, tío? No me lo puedo creer. Ha durado 10 minutos el Wengul. Golpe bajo, la madre que lo parió. Con súper diente, tío. Puzco activadora, mátalo. No lo mato, no lo mato, no lo mato. ¡El ataque ha subido! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Que me dedican a un ratata de mierda. No me fastidies. Golpe bajo. Falla, vale, porque he cambiado bien. Impacto, no, mátalo, 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 mátalo. Este es el mátalo, súper diente. Es que es asqueroso, es asqueroso. Mátalo, 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 mátalo. No, tío. Me ha matado a... No me jodas, bro. Es que no me jodas, bro. Tío. Es que me da mucho coraje, macho. Porque 25.000 puntos del puñetero canal de Twitch, tío. Y se van en dos segundos, tronco. En dos segundos. Segurante con... Es que yo creo que, por mucho que tuviera golpe bajo, si era un ataque rápido, entendía que es algo de aguantar. Pero, claro, entre el entusiasmo, nada, 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 fatal, 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 fatal. Total con este, con este IQ. No voy a pasar este juego en la vida, amigos. Poción. Es verdad que he sido poco precavido, tío. Pero yo que sé, macho. No me esperaba un golpe bajo a estas alturas. De por esto no lo dejo en la caja. De arrojarme. Tío. A ver, amigos. Esto es un problema. Sí. Es un gran problema. Porque era nuestro único ataque de tipo... Volador. Vale, abrimos de lujo, abrimos de lujo. He abierto con Stephen. He abierto con Stephen. Qué grande, bien, bien, bien. Otra total, la verdad. Es que es un grave problema. Muy grave problema. Danza pluma, no pasa nada. Javi, ¿cuándo vas a poner las puñetadas animaciones, tío? Te lo juro, es que no las he puesto todavía. Con picoteo me quita nada. Impactor no ya. Fuera, piquipec. Bien. Queremos de XP. Ganamos. Salva su balón. Wow. Winkool. Vale, Winkool no hay problema. A Winkool lo reventamos. Que conste que en esta serie sabéis que la regla de Máximo Revivir se ha añadido, ¿vale? Ahora ya vale el tema de Máximo Revivir. Y qué rabia me da. No por mí, que es verdad que estamos de un Pokémon y tal, que es una putada, ¿vale? Pero sobre todo porque salva... Coño, es que 25.000 puntos no es una tontería en Twitch, ¿vale? No sé, me da mucha rabia más. Vale, por suerte no... No me han hecho daño, así que seguiremos combatiendo. ¿Tú luchas? Vale, combate. Tercer combate. A ver qué tiene. Daniela me saca un... Bonsley. Bonsley es panita. El problema es que tenga algo tipo tierra. Así que por si acaso voy a cambiar. Podría hacerle Bombay más, lo sé. Pero entre vosotros y yo no me la voy a jugar. No me la voy a jugar pudiendo sacar a este que lo revienta. Es posible que no tenga nada tipo tierra, pero yo qué sé, ¿sabes? Cinta. Me va a quitar... ¡Madre! ¿Cómo pega tanto? Coño, que es un Bonsley. ¿Cuánto le quito? Contraataque. Que no tenga manto espejo, por favor. No lo mato, tiene una valla. Se sube la velocidad. Cinta. No me mata de otro. No me puede matar de otro. Pero Stephen lo va a aguantar mejor. Stephen lo va a aguantar mejor si me hace cinta. A ver. Lanzarropas. Pero me cago en todo. Crítico. ¡Ah! Eso tiene más sentido. Es que me ha metido una toña. Bombay man. Ya está. Fuera Bonsley. La que me ha pegado. Y mi crítico, que es una mierda, como siempre. Nivel 12 para Stephen. Vale, bien. Nice. El resto ganan experiencia. Y ya está. Fuera Daniela. ¿Por qué pegaba de manera tan absolutamente demente? Como no sé si estos peleas me voy a ir. Rápido a curar y ahora vuelvo. Para. ¿Cómo? Guerra rápida. Gracias, la verdad. Ok, familia. Salimos de dentro de Pokémon. Vamos a ir a combatir contra lo que sería el entrenador. Que creo que es el último ya. Vale, levealo un poquito, por cierto. Vale, he ido a levealo un poquito, por si acaso. Tengo a estos dos al 12 y al leisito al 13. Vamos un poco con repartir experiencia. He subido al leisito a esto y ya está, ¿vale? Ha aprendido a hacer balataques. Ha aprendido a hacer balataques. Cosa muy importante. Ha aprendido el reflejo pate de luz. Quería aprender el velo sagrado, pero no se lo he enseñado. Ok, no me apetecía muchísimo el velo sagrado. No le he veado mucho, como veis. De Stephen creo que de hecho está al mismo nivel que lo he cogido antes. Me han seguido en el problema. Vamos rápidamente a enfrentarnos al entrenador. Que creo que estaba por aquí, ¿no? ¿Aquí dentro? Puede ser. Vamos a enfrentarnos al, chicos. A ver qué nos cuenta. Hola. ¿Y por qué quieres ser más fuerte? ¿Por qué quieres ser más molado? Por eso. ¿Me sirve, amigo? ¿Me sirve? A ver. Promesa Kurt. ¿Qué me sacas? Grimer. Tres Pokémon. A ver, ¿eh? A ver con los tres Pokémon. A ver. Chill, bro. Chill, eh. Chill. Chill. No te vengas muy arriba, por favor, que tampoco tengo un equipo increíble. A nivel 11. Globo Helio. Vale. Globo Helio tampoco me importa mucho. Impacto. Impacto. A ver cuánto le quitamos a este Grimer. Una mierda. Buffet. Por cuatro. Y no es el hecho de que sea por cuatro, es el hecho de que me baja la precisión. Voy a paralizarle, sí. No falles. No fallo bien. No da turno para este Grimer. Creo que se paraliza algún turno, chicos, porque si no va a estar en problemas. Está paralizado ahí. Está totalmente locos. Impacto no. Vamos a tirar de Impacto. No falles, Stephen. No falles, Stephen. No falles, Stephen. No falles. No falles, Stephen. Vale, bien. Le voy a quitar ese porcentaje de vida que está bastante bien. Buffetón loco. Me vuelve a bajar la precisión. Tengo que cambiar. Puedo curar, chicos. Por cierto, no he tirado las pociones del otro día. Tengo un huevo. Creo que tenía alrededor de seis, así que vamos a hacer como que cuatro o cinco no las puedo usar, que son las que utilicé contra tiro, ¿vale? Se paraliza de locos. Bien. Grimer, así me gusta. Portándote bien. Vamos con Impacto, ¿no? Vamos para allá. Evita el ataque. Buffetón loco. Qué bien. Vale, vamos a cambiar. Sí, hay que cambiar. Hay que cambiar de Pokémon. Vamos con Acebal. No creo que sea tampoco la mejor opción, pero si me hace Buffetón loco, le voy a hacer una predica de locos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buffetón loco. De locos, bien. Bien visto ahí, Javi. Vamos con... Vamos a meter un reflejo, puesto que me va a atacar, puesto que supongo que tendrá algo tipo por la parte física o algo así. Anulación. Vale, no pasa nada. Ya lo he metido. Pero espero que me anule reflejo, la verdad. Otro movimiento. Vamos con Rapidez, que es el ataque que tengo disponible, porque Acebal no tiene una mierda, ¿vale? Rapidez. Gaber. Qué asco, bro. Qué asco. Qué asco, bro. Cuánto me quita esa mierda. Mucho más de lo que quisiera. Vamos con Rapidez. Cuatro peces es... A estas alturas es bastante. Mordisco. Aquí está. Madre mía lo que quita. La madre que lo echó lo que me quita. Supongo que con Rapidez ya lo mato, entiendo. ¿Te imaginas que no lo mato? Bueno, bueno. Había sido una gran F, la verdad. Las cosas como son. Nidran, macho. No tengo muchas opciones, la verdad. Podría cambiar a Magnamite, pero si no recuerdo mal, seguramente tenga doble patada Nidran. ¿Por qué he tenido un Nidran macho shiny en la anterior serie? And you know what I mean, ¿no? Vamos con Pistola de Agua. Además tenemos, por si acaso, el reflejo, cosa que nos viene de lujo. Le quitamos bastante vida, carga tóxica, por la parte especial, en serio. Vale, pero no me quita casi nada porque... Ya se va el reflejo, bro. Pero si me acaba de... Si me acaba de poner... Pistola de Agua, vale. No lo mato. No lo mato. Tengo una valla. ¿Qué se sube? La carga especial. Uy. Uy. Esto va a pegar. Esto va a pegar. Esto va a pegar. Para, 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 para. 12 peces. Son muchos peces. Pistola de Agua. Acabamos con Nidran. Menos mal. Menos mal. Porque nos podría haber causado muchos problemas. Vale, le queda otro, ¿eh? Este es pero tengo que cargar con Magna Might. Nidran hembra. No me gusta. Porque puede tener doble patada. Seguimos con Blaisito. Pistola de Agua. Pistola de Agua. A ver cuánto le quitamos. Muy bien, Blaisito. Pugas tóxicas. Era nada de locos. De locos. Vamos volando, amigos. Vamos volando. Pistolísima de Agua. De Blaisito. Que ya va a dejar a este Nidran a un toque. Porque no creo que lo mate, obviamente. Y vamos con... Ya está, tío. Menos mal. Menos mal que no me ha sacado este de primeras. Porque si me llega a sacar este de primeras, me rectea el equipo entero. Y también os digo menos mal que le he veado. Y menos mal que me haces el moveset de Nidran, macho. Porque me podría haber destruido, chicos. Destruido. Acabamos con este hombre. Y menos mal. Muy bien jugado, por mi parte. Es decir, muy bien jugado, la verdad. Con el reflejo, es verdad que tampoco ha sido nada. Pero bueno. No, pues ya está. Está claro que es muy fuerte. Me da una metea, ¿ves? Avivar. Bueno. No es lo que yo más quisiera. Pero... Está bastante bonita. Bueno, ya me han vio. El primer episodio ya me vio. Chicos, es que... La campana de la escuela. Creo que es para mí para que vaya a combatir. Ding, dong, dang. Sí. Tienes que abrir la planta. Va a ir su madre ahora mismo. Va a ir su tía, chicos. Vamos a dejar por aquí el segundo episodio. Ha estado muy bien. Bastante completito. Vamos a curarnos y cerramos el episodio. El próximo día nos toca este combate. Le tengo bastante miedo. Además de ello, creo que hay más capturas. Cosa que nos viene bastante de lujo. Así que... Nada, chicos. Vamos a dejar por aquí este segundo episodio de Pokémon. Un Bramoon en luz. Lo que es... Bastante episodio... Un episodio bastante tenso. En el cual hemos ripeado. Hemos capturado. Por suerte ha muerto el Pokémon cuyos tipos ya tengo. El tema es que tampoco tengo alguien que fuese a pegar tan bien como es el Wingull. Lo cual me preocupa bastante. Si conseguiese un máximo revivir ahora pronto, que lo dudo, lo gastaría en él. Si os ha gustado, siempre podéis dejar vuestro me gusta. Suscribiros al canal. Si no me gusta dejarme un comentario diciendo que os ha parecido. Y el próximo día volveremos con más. A por todas. A por la directora. Y a darle muchísima, muchísima más caña. Como siempre, muchas gracias por verme. Like, comentar y suscribirse. Se nos hace una barbaridad. Y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio de Pokémon. Un Bramoon. Un saludo. Chao. 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 Chao.